¿Qué tal amigos de 24 Horas? Soy Jorge López y hoy tenemos la oportunidad de platicar con Lidia García Muñoz Ledo. Muchas gracias. Guanajuatense. Sí, así es. Y pues la candidata de Acción Nacional para el Gobierno de Guanajuato, exsecretaria de Gobierno y Desarrollo Social, dos veces diputada. Así es, sí. La primera diputada reelecta. Sí, así. Muy bien. Lidia, platícanos un poco. Tengo entendido que tú, bueno, eres muy joven, 40 años. 40 años, sí. Iniciaste en la política muy joven también. Sí. Porque ya en la universidad, abogada, te invitaron a Acción Juvenil. ¿Qué diferencia hay entre esa Lidia de hace 20 años a esta Lidia de hoy, de 40 años y que va a pelear un gobierno estatal? Pues sigo siendo una mujer, como en aquel tiempo era una joven, que creía que las transformaciones se pueden dar a través de la acción, del trabajo. Yo sigo apasionada de esta vocación que elegí, de trabajar por la gente, de estar cercana a las causas de las mujeres, de hacer la diferencia, que al final fue por lo que entré al PAN y es lo que hoy me mantiene con esta visión de transformar Guanajuato, pues a través del trabajo, de la cercanía con la gente, del escucha. Para mí la política siempre ha sido un ejercicio de diálogo, de consensos, y hoy me siento muy contenta además de poder representar a las mujeres guanajuatenses que por primera vez están viendo que una mujer puede llegar a ser gobernadora de este estado. Seguramente, ¿no? Creo que va a ser una contienda entre mujeres, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, oye, pero también de tu familia no hay una... La política no estaba en tu familia, salvo el primo de tu mamá. Sí, sí, tengo un apellido muy político. Porfirio era familiar lejano, por allá esas raíces guanajuatenses que siempre lo unieron al estado. Bueno, alguna vinculación tenemos familiar. Y personalmente, y no había una cercanía, nunca hubo una convivencia, una cercanía, y en mi casa nadie se dedicaba a la política, nadie participaba de la vida partidista. Así es que fue una decisión totalmente personal que respaldaron en mi familia, siendo muy joven, y que me ha llevado de verdad a un camino de grandes satisfacciones, de poder servir a Guanajuato a través de diferentes cargos públicos, pero también empezar desde abajo. Tú lo decías, empecé en el juvenil, y empecé como muchos jóvenes, con muchos sueños, con muchas ganas de hacer las cosas, y pues bueno, por el trabajo que hemos venido haciendo, he podido incidir, he podido aportar, y eso de verdad que me llena de mucho gusto y de mucho compromiso de seguir trabajando por Guanajuato. Ah, pero pues oye, tienes ahí... Es esta alcurnia política de verdad. Digo, ¿no? Sí, no. Porfirio es... Porfirio, ¿no? Ni importa del color. Y bueno, habrá una gran participación de mujeres en la política, ¿no, Lidia? Vas tú, y va a ser una contienda netamente entre mujeres. Sí. ¿Cómo le esperarías tú? ¿Será distinta a una contienda, digamos, entre hombres y mujeres? Yo creo que se espera mucho de nosotras en general cuando una mujer participa en la política, se espera mucho más, se exige mucho más de nosotras. Yo creo que tiene que ser una contienda de altura, eso es lo que yo espero, y es lo que yo voy a ofrecer, una contienda de altura, en donde sí, claro, se contrasten visiones, se contrasten proyectos, ideas, pero que sea una campaña limpia, eso es lo que yo aspiro, porque la gente no espera menos de nosotras, y creo que estamos hoy comprometidas, o particularmente yo hablo por mí, yo estoy comprometida por presentar proyectos, por presentar propuestas, ya en su momento cuando arranqué la campaña, ahora el primero de marzo. Entonces yo creo que lo que la gente quiere son respuestas, y no que nos andemos peleando, no que andemos polarizando, no que señalemos sin sustento, o que solamente haya una crítica sin una propuesta. Yo creo que ese es el compromiso de mi parte, y hoy estoy enfocada en construir la mejor visión para Guanajuato en el presente y en el futuro. Entre mujeres podrán destrozarse, pero no se harán daño. Mira, hay muchas cosas que se dicen de las mujeres en la política, pero yo creo que como cualquiera de los hombres que participa, pues también somos apasionadas y nos gusta estar ahí, y también por supuesto en toda campaña se mueven emociones. Yo lo que creo es que debe haber respeto, yo reitero, de mi parte siempre lo habrá, y lo que quiero es hacer una campaña de altura. Claro. Como secretaria, como funcionaria de gobierno, de desarrollo social, recorriste el municipio varias veces, ¿no? Sí. ¿Qué radiografía tienes tú de Guanajuato? ¿Qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué necesita? Mira, yo soy una mujer, pues primero que yo he estado en el estado toda la vida, nací ahí, de ahí son mis padres, ahí nacieron mis hijos, entonces pues es un estado maravilloso que nos ha dado mucho, que se encuentra en un lugar privilegiado, que ha venido avanzando de manera muy importante en temas como educación, como salud, que hoy tiene una atracción de inversiones que nos permite posicionarnos como un estado muy importante a nivel nacional, pero también creo que hay grandes retos, ¿no? Sin duda el tema de la seguridad, el reto que tenemos en materia de agua, de suficiencia energética, como pasa en el país, pero particularmente en esta región del Bajío, pues hay que apostarle a los proyectos de agua también para Guanajuato, por supuesto las desigualdades que vivimos hoy en el país, pues también tienen cabida en Guanajuato, y hay que trabajar, porque las familias en Guanajuato cada vez vivan mejor, que tengan lo necesario, los servicios, seguirle apostando a la infraestructura, que es un tema en el que Guanajuato le ha apostado muy decididamente, pero hay que ir por más, ¿no? Y por supuesto como mujer, pues representar esas causas de las mujeres, a través de, por ejemplo, sistemas de cuidados, porque hoy salimos a trabajar, los hijos están a veces, pues salen de la escuela y no tienen un espacio, entonces todo eso hoy lo estamos contemplando dentro de nuestra propuesta. Porque Guanajuato tiene una particularidad, 20 años, 15 años, salió de ser un estado agrícola, a ser un clúster, en la industria automotriz, creo que es la quinta economía del país, yo me quedé en 7 mil millones de dólares de inversión extranjera, pero hablan de Guanajuato también, ha batido sus índices de inseguridad, pero todavía vemos cosas dramáticas, en el tema de la inseguridad en el estado, ¿qué hizo falta o qué hacía falta, Lidia, para mejorar un poco este panorama, o dejar fuera, que Guanajuato domine los titulares por su inversión, y no por cosas terribles que vemos. Yo creo que hoy lo que está pasando en el país, pues es una situación compleja en materia de seguridad, y Guanajuato pues no es la excepción, somos un estado que ha sido atractivo para la inversión, pero que también, pues por su conectividad, pues ha tenido estas situaciones de inseguridad en algunos de nuestros municipios, pero también hoy creo que hace falta una verdadera estrategia nacional, que se complemente con los estados, en donde se impulse, sí, la tecnología, la inteligencia, el trabajo coordinado, y hoy justamente lo que estamos haciendo es, reuniéndonos con gente experta en la materia, trabajando una propuesta que ya en su momento estaremos presentando, porque pues ahora no podemos todavía hacer propuestas, pero ya estaremos presentando, en donde hablamos justamente de la visión, de la nueva visión de seguridad para Guanajuato, y que es una visión integral, que abarca desde la prevención, el fortalecimiento de la seguridad pública, la atención también desde la procuración, impartición de justicia, que al final, pues son un círculo que hay que cerrar, y hay que fortalecer para regresar la paz a Guanajuato. Perfecto. Oye, Lidia, ya para concluir también, pues el primero de, hoy se supo, hoy nos levantamos casi con la noticia, el primero de marzo, se juntan Xochitlóvers y los alivianados. Sí. Digo, pudo haber escogido Yucatán, ¿no? Bueno, Guanajuato siempre ha representado, yo siempre lo digo, el corazón y la fuerza del panismo nacional, y bueno, pues en el arranque de campaña, que estaremos haciendo en el municipio de León, en un lugar emblemático, como el Arco de la Calzada, pues estará acompañándonos Xochitl Galvez, pues para dar esta fortaleza a ambos proyectos, y salir como mujeres comprometidas con todo, para recuperar México, y por supuesto para refrendar el triunfo en Guanajuato. Perfecto. Lidia, pues no sé si quieras algún mensaje último antes de... Pues que me sigan en redes sociales, me gustaría mucho que pudieran ver lo que estamos haciendo, cómo estamos construyendo esta nueva visión para Guanajuato, este nuevo comienzo, así es que síganme en todas las redes sociales como Lidia Deniz. Pues eso es todo, amigos de 24 Horas, estuvo con nosotros Lidia García Muñoz Ledo, candidata del PAN a la gubernatura de Guanajuato, y nos estamos viendo en la siguiente.